En este video vamos a estar analizando las 5 acciones que los super inversionistas estuvieron adquiriendo y comprando a lo largo del segundo trimestre del 2022 y vamos a estar analizando si ellos tuvieron una excelente oportunidad de compra y obtuvieron excelentes rendimientos ahora que vemos un gran rally a lo largo de julio y esto que llevamos de agosto y también empezar a analizar si ellos tienen un sentimiento un poco más optimista del mercado y están aprovechando las grandes oportunidades sin importar lo que esté sucediendo a corto plazo Hola que tal inversionistas mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio así que si estás muy interesado en estos temas considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos y es muy interesante empezar a analizar lo que los super inversionistas están comprando o están invirtiendo porque nos podemos estar dando una gran idea de lo que ellos están viendo en los mercados y las grandes oportunidades que posiblemente nosotros también pudiéramos estar aprovechando dependiendo de cada una de estas inversiones o de cada una de estas adquisiciones pero hay que recordar que esto no es simplemente recomendación de inversión o de compra por parte de los super inversionistas hay que hacer nuestro análisis a mucha profundidad y realmente saber si todas estas inversiones pueden estar alineándose perfectamente a nuestras metas y objetivos de inversión a largo plazo y también hay que recordar que lo que están publicando los inversionistas de las compras que adquirieron fueron durante el segundo trimestre del 2022 o sea que estamos viendo una fotografía en un periodo determinado de tiempo y es muy posible que estos inversionistas ya hayan incluso hecho algunos ajustes adicionales a lo largo de julio y lo que llevamos de agosto por lo que no simplemente debemos estar copiando lo que ellos están adquiriendo ya que tenemos un retraso considerable de muchas semanas e incluso muchos meses así que una vez dicho eso ahora si pasamos a la quinta acción que más se compró a lo largo de este segundo trimestre por parte de los super inversionistas y esta empresa es Microsoft y en este segundo trimestre 8 super inversionistas la compraron y ahora un total de 20 super inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y la convierte en la cuarta posición más popular y definitivamente Microsoft es una de las empresas más resistentes y más interesantes cuando se trata de invertir en la bolsa de dólares de Estados Unidos tiene muchísimas unidades de negocio y eso le permite tener una excelente posición financiera para cualquier situación ya sea positiva o negativa sobre todo en estos momentos de mucha incertidumbre sobre todo en estos momentos que ya nos encontramos en una recesión técnica Microsoft puede tener y ser muy capaz de hacerle frente a cualquier tipo de problemas a cualquier tipo de obligaciones e incluso al incremento de las tasas de intereses debido a que tiene muchísimo efectivo positivo tiene muchísimos ingresos, tiene muchísimo nivel de rentabilidad y esto la convierte en una de las empresas más seguras para invertir en todo momento y es por eso que estos super inversionistas han invertido en ella a lo largo de muchísimos trimestres y cuando hacemos estos videos de las acciones más compradas en un periodo determinado de tiempo hemos visto que Microsoft siempre encabeza esta lista pero es por lo mismo, es una excelente compañía probablemente la evaluación no sea tan atractiva como otras empresas que vamos a estar viendo en esta lista a continuación pero definitivamente es una compañía que no va a tener tanta volatilidad y es muy seguro que pueda seguir creciendo a lo largo de los siguientes meses e incluso años y si vemos el desempeño de Microsoft a lo largo de este segundo trimestre tuvo una depreciación muy importante de un 17% así que definitivamente pudieron haberla comprado a un precio mucho más atractiva ya que estuvimos viendo que a lo largo del mes de julio y lo que llevamos de agosto ha tenido una depreciación muy buena de casi un 12% por lo que si la estuvieron comprando los precios más bajos seguramente obtuvieron ya muy buen rendimiento pero hay que recordar que estos super inversionistas la mayoría de las veces siempre están invirtiendo a muy largo plazo entonces esta gran recuperación pudiéramos ver que de repente se esfume por completo debido a la gran volatilidad que vemos en los mercados pero definitivamente Microsoft a muy largo plazo puede ser una inversión muy muy interesante no esperaremos empezar a duplicar o triplicar nuestra inversión en cuestión de unos meses pero definitivamente podríamos estar esperando encontrar rendimientos de un 10 a un 15% anual y si eso es lo que estás buscando al igual que estos super inversionistas puede ser una buena opción a considerar la cuarta acción o compañía más comprada por los super inversionistas en este segundo trimestre fue Disney 9 super inversionistas la compraron en este segundo trimestre y ahora 13 super inversionistas la tienen en su portafolio y esto la convierte en la treceava posición más popular y esto es muy interesante porque Disney también ha tenido una gran recuperación en cuanto a sus fundamentales, en cuanto a sus ingresos y en cuanto a su nivel de rentabilidad después de la crisis sanitaria que vimos en el 2020 y en el 2021 en donde el negocio de Disney fue tremendamente castigado y destruido debido a todos los problemas donde las personas no podían salir de sus casas y muchos extranjeros no podían ir a los parques temáticos de esta compañía de Disney pero ahora estamos viendo que la recuperación ha sido muy buena y ahora la reapertura económica en prácticamente todo el mundo le ha ayudado a Disney a recuperar por completo todo su ingreso toda su rentabilidad al menos en los parques y ahora estamos viendo como la rentabilidad total de este negocio está recuperándose de una manera muy muy acelerada y esto a los inversionistas les gustó mucho ya que estuvimos viendo una empresa y una acción muy castigado a lo largo de este tercer trimestre con una depreciación de un 31% y ahora estamos viendo que con esta recuperación en julio y agosto ha tenido una gran apreciación de un 27% por lo que definitivamente muchos de estos inversionistas pudieron haber obtenido grandes rendimientos en un corto plazo pero también están invirtiendo en esta gran compañía porque le ven un excelente futuro la tercera acción más comprada por los super inversionistas es Amazon 13 super inversionistas compraron Amazon en este segundo trimestre y ahora 24 super inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y la convierte en la quinta posición más popular tampoco me sorprende mucho que muchos de estos super inversionistas hayan aprovechado los excelentes descuentos en esta compañía debido a que su potencial futuro a lo largo de la siguiente década va a ser simplemente explosivo va a ser gigantesco y ellos simplemente están aprovechando muy buenos descuentos una evaluación mucho más atractiva que la que estuvimos viendo a principios del 2022 y simplemente ellos quieren estar creciendo o incrementando su posición en esta excelente compañía que cada vez está invirtiendo más y más y más de su dinero y de su capital para incrementar la infraestructura de su negocio de e-commerce para mejorar aún más la logística y que sea cada vez más rentable y sobre todo generar ese complemento con Amazon Web Services una de las plataformas de cloud más importantes y de hecho es la más importante de todo el mundo que es muy muy rentable esta es su pequeña máquina de generar dinero y esta es la que está impulsando también a las demás unidades de negocio de Amazon para que sean cada vez más rentables cada vez más eficientes y esto pudiera generar excelentes rendimientos a lo largo de muchísimos años por delante si vemos el desempeño de la acción de Amazon a lo largo de este segundo trimestre tuvo una depreciación muy grande de un 35% pero ya ha tenido una recuperación gigantesca en julio y agosto de casi un 30% por lo que también pudo haber sido una excelente oportunidad de inversión en los precios más bajos que estuvimos viendo en junio y ahora simplemente están capitalizando todas estas ganancias no realizadas la segunda acción más comprada por los super inversionistas en este segundo trimestre fue Google 14 super inversionistas la compraron y ahora 33 super inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y la convierte en la primera posición más popular y esta acción tampoco no me sorprende que la hayan comprado de una manera muy agresiva porque también estaba cotizando una evaluación muy muy atractiva a lo largo del segundo trimestre vemos que la acción de Google tuvo una caída muy importante en este periodo de un menos 22% y los super inversionistas simplemente estuvieron aprovechando grandes oportunidades que muy pocas veces se nos presentan en la bolsa y a ellos no les importa que exista mucha volatilidad no les importa que existan muchos problemas macroeconómicos porque están muy seguros que Google a lo largo de la siguiente década va a ser muy capaz de generar aún más fortaleza financiera en su negocio y va a generar aún más beneficios y rentabilidad a los inversionistas y esto es lo que más importa cuando se trata de las inversiones patrimoniales o a muy largo plazo así que definitivamente Google a estos precios es muy muy atractiva y de hecho no ha incrementado tanto como las otras empresas que estuvimos analizando ya que a lo largo de este julio y agosto solamente se ha apreciado en un poco más de un 10% entonces incluso con esta apreciación se puede encontrar a precios muy muy interesantes muy atractivos aún y puede ser una excelente oportunidad de compra de todas maneras si vemos aún más volatilidad si vemos que a lo largo de este tercer trimestre empieza a generar un poco más de depreciación empieza a caer su cotización puede ser una excelente oportunidad nuevamente de entrar y es muy seguro que los super inversionistas si ven estas caídas interesantes en la bolsa de valores generalizada que está afectando a Google sin duda alguna van a estar invirtiendo aún más de su capital y de su dinero en esta excelente compañía ya que es considerada una de las mejores empresas de todo el mundo y en mi opinión es una de las compañías que mejor hoja de balance y mejor posición financiera tienen en todo el mundo y finalmente la primera acción más comprada por estos super inversionistas fue la compañía de Meta 15 super inversionistas compraron Meta en este segundo trimestre y ahora 28 super inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y la convierte en la segunda posición más popular y definitivamente Meta a comparación de las demás compañías y acciones puede ser la que más controversia puede tener debido a su modelo de negocio debido a que ha tenido muchísimas cuestiones en cuanto a la manera de empezar a generar esa captura de la información personal de las personas para ser mucho más eficiente en su negocio en su plataforma y realmente estar generando aún más rentabilidad pero definitivamente no hay duda alguna de que Meta también tiene una excelente posición financiera lamentablemente a lo largo de este segundo trimestre estuvimos revisando sus números financieros y no fueron para nada positivos y de hecho tuvo un decremento en sus ingresos y tuvo un decremento considerable en sus utilidades porque le está afectando de una manera muy muy importante las inversiones de su capital y de su dinero que están haciendo en sus unidades de negocio principalmente para catapultar su metaverso así que definitivamente Meta no tiene la mejor posición financiera en este momento pero esperaríamos que a lo largo de mucho tiempo empiece a recuperar su hoja de balance empiece a recuperar sus ingresos empiece a tener mayor niveles de rentabilidad una vez que ya pueda monetizar de una manera mucho más correcta lo que viene siendo los Reels dentro de Instagram que definitivamente pueden tener un gigante potencial para generar muchísimo dinero a esta compañía y los inversionistas simplemente están viendo una excelente oportunidad en este momento su evaluación es simplemente ridícula y esto principalmente se debe porque muchos inversionistas muchos fondos de capital no están viendo un crecimiento muy muy saludable y muy bueno en Meta a lo largo de los siguientes dos años pero si nosotros somos inversionistas a muy largo plazo definitivamente invertir en Meta en estos precios puede ser una gran oportunidad y estuvimos viendo que esta acción tuvo una depreciación muy importante en el segundo trimestre de más de un 28% y su apreciación a lo largo de julio y agosto tampoco ha sido tan positiva en tan solo un 9% por lo que es muy seguro que a lo largo de los siguientes trimestres muchos de estos super inversionistas sigan simplemente comprando más y más y más de Meta debido a que su evaluación sigue estando demasiado barata y pudiéramos ver a lo largo del 2023-2024 una expansión de múltiplos exponencial en esta compañía una vez que ya están recuperando su rentabilidad una vez que ya regresen sus crecimientos de una manera muy muy acelerada en sus ingresos y en sus utilidades y ahí pudiéramos ver una gran revalorización en la acción de Meta y ahí pudiéramos obtener enormes rendimientos así que definitivamente estas 5 compañías son las más compradas por los super inversionistas pero si se dan cuenta no son compañías que son bastante especulativas son compañías que ya están completamente probadas tienen unidades de negocio que son muy buenas tienen modelos de negocio también que simplemente tienen algún tipo de resistencia o tienen algún tipo de ventaja competitiva y esto les da una gran fortaleza muchísimos super inversionistas no están arriesgando su dinero en buscar aquellas grandes oportunidades que les pudieran estar dando enormes rendimientos pero empezando a tener muchísimo más riesgo ellos simplemente se mantienen en compañía sobre todo Mega Caps que ya son muy grandes están comprobadas que generan dinero de una manera ridícula cada uno de los trimestres y simplemente ellos están siendo un poco más precavidos un poco más conservadores pero siempre buscando valor en estas compañías y no importa si ya tienen una capitalización del mercado demasiado gigante ellos siguen viendo muchísimo valor en estas compañías y es por eso que están metiendo mucho de su dinero en estas grandes empresas que definitivamente a lo largo de los siguientes 5 a 10 años van a sobrepasar cualquier problema macroeconómico que tengamos en este momento y su negocio sin duda alguna va a ser cada vez más fuerte y esto les va a permitir generar cada vez más dinero y beneficios a los inversionistas así que espero que este video les haya sido bastante útil educativo si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego un saludo y y y y y y Gracias.